No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad Increíble No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta, loco, pero que barbaridad No, me cago en la puta Yeah Yeah Bien Súper Súper No, me cago en la puta Súper No, me cago en la puta No, me cago en la puta